El sauce y la palma se besen con calmar Sus hojas se despierten de una cara azul Qué hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma, qué linda eres tú Al igual y pedra arriba la niebla es ligera Qué lindo es el sol que alumbra la tierra Qué dicha tan grande del hombre que espera Su fiel compañera, la dueña de su amor El sauce y la palma se besen con calmar Sus hojas se despierten de una cara azul Qué hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma, qué linda eres tú Qué larga se me hacen las horas sin verte O ver de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le da consuelo a mi pobre corazón Al igual y pedra arriba la niebla es ligera Qué lindo es el sol que alumbra la tierra Qué dicha tan grande del hombre que espera Su fiel compañera, la dueña de su amor El sauce y la palma se besen con calma Sus hojas se despierten de una cara azul Qué hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma, qué linda eres tú Vale, pues seguimos avanzando Y quedamos con eso que fue el sauce y la palma Seguimos avanzando Tijeras, ven para acá, viejito